Hola, ¿sí? Sí, ¿nos escuchás, Rolo? Ah, Sergio, sí, ¿cómo estás? Bien, bien. Estuve en la calle, tuve que esperar un cortadito para recibir el llamado. Sí, hola, Sergio, un saludo para la audiencia, para todos. Bueno, acaba de morir Cacho Fontana y se me ocurrió conectarme con vos porque trabajaste tantos años con él, ¿no es cierto? Contanos un poquito de tu experiencia al lado de él en Radio Rivadavia, nada más y nada menos. Sí, y la historia comienza un poco antes, querido Sergio. Primero, bueno, el mensaje para la familia. Ayer murió Liliana Calvini, justamente, su esposa, la mamá de las chicas. Y bueno, ese impacto que hoy Cacho Parta, esperemos a la eternidad y al cielo, ¿no? Recuerdo que cuando con mi madre Flora en San Juan escuchaba Odol Pregunta, que en ese momento iba por radio, no por televisión. Y resulta que, bueno, yo me ponía nervioso porque había un chico discapacitado que respondía a las preguntas y Cacho ahí, con esa voz tan imponente, ¿no? Tan recia, tan especial que tenía. Bueno, conducía ese programa y las cosas de la vida, ¿no? Porque después, bueno, uno buscando el camino, como cualquier chico adolescente, ¿no? Decía, bueno, a ver, ¿cuál es mi destino? Yo leía las propagandas cuando iba con mi padre en el auto, en el Renault Gordín en San Juan, en los carteles de las rutas, ¿no? Y era Cacho Fontana, ¿no? Era Rolando Fontana, una cosa así. Claro. Bueno, y después, bueno, cuando llegó a Buenos Aires, fíjate vos lo que es el sueño del pibe, ¿no? Poder, ¿quién iba a pensar, no? Que en esa historia, en la vida varón en San Juan, ahí en Rawson, escuchando a Cacho Fontana y después esas cosas del destino, de la vida, o de Dios bueno, que uno iba a estar trabajando con él acá. Hicimos esta edición mucho tiempo, durante muchos años, estaba, bueno, él en la conducción, a mí me tenía mucha confianza, mucho aprecio, al punto que cuando yo empezaba en televisión, en Canal 9, un día a la tarde me lleva, terminamos esta edición, me lleva al garage que estaba ahí cerca de la radio, en la calle Lenales, y me dice, vení Rolando, acompáñame, lo acompaño, abre el baúl del auto, y tenía más de 20 camisas, ¿no? Que eran para mí, porque él había pensado que yo empezaba en televisión y bueno, tenía ese gesto, ¿no? Camisas que algunas, casi todas nuevas, ¿no? Algunas se las puse una sola vez, otras ninguna, ¿no? Pero fíjate vos ese gesto de haber pensado en uno, ¿no? La verdad que eso me marcó, porque si bien uno, yo trabajé con Larrea, ¿no? Con Mario Pereira, y con Cacho Fontana, que yo creo que son los tres más grandes de la reunión argentina, o por lo menos que uno ha conocido, ¿no? De una generación determinada, Cacho era el más grande, ¿no? Tenía esos gestos, esas cosas, él, otra vez fuimos a un encuentro también ahí en la calle Florida, y él me contaba toda su historia, ¿no? Tenía sexto grado, pero tenía una creatividad impresionante, ¿no? La verdad que, bueno, desde el punto de vista humano y profesional, sacarse el sombrero, ¿no? Bueno, después las cosas que vivimos haciendo sexta edición, la Ola Fontana, perdón, además de la sexta edición, además de la sexta edición hicimos la Ola Fontana en Mar del Plata, el que también teníamos muchos momentos para compartir, bueno, el momento, estaba complicado, ¿no? Por todo el tema que sabemos de ladrón y demás, y bueno, y por ahí había momentos en que él no aparecía, en fin, hemos viajado en avión, yo le tocaba la puerta a ver si se despertaba, él, la madre, me acuerdo, siempre estaba muy pendiente de Cacho, una mujer grande, ya, en fin, cosas que uno va ahora, ¿no? Este va recordando de momentos entrañables que a nivel profesional y humano hemos tenido, ¿no? Con él. Rolando, Roberto, por qué te saluda, ¿cómo estás? Hola, Roberto, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente. La verdad que es cierto, todas las dificultades que tuvo por las adicciones y de salud, un poco ensombrecieron la gran trayectoria de Cacho Fontana, pero al final, digo, de sus días, se lo encontraba bastante recompuesto, con algún interés, inclusive, de participar de nuevo en esto que era casi una extensión de su vida, como es el micrófono, y, bueno, le toca a los pocos días de festejar el Día del Locutor y ante la muerte de quien fue su compañera por muchos años, le toca su paso a la eternidad, ¿no? Sí, qué cosas coincidentes, ¿no? Lo que comentábamos recién, ¿no? Esas cosas misteriosas, ¿no? Parece que uno parte, bueno, parte el otro. Las chicas también, las chicas, sus hijas, ¿no? Desde la más grande, compartíamos cosas en Mar del Plata también, igual que con Liliana Calvino, una mujer muy agradable, ¿no? Después, las otras dos chicas bellizas también, incluso con sus hijos, ¿no? Recuerdo que una vez, Cacho, porque fíjate la otra cosa que me viene a la memoria, estando en Cadena 3, en la radio, la radio Cadena 3 en Buenos Aires está en el piso 14 de la calle Viamonte, a 700, y ahí mismo, en ese lugar, Cacho, la Vuelta de la Vida, alquila un departamento. Así que nos veníamos casi permanentemente. Nos cruzábamos en el ascensor, en fin. Y él dice, habiendo tantos lugares, tantos lugares para alquilar un departamento, vengo justo a alquilar acá, y bueno, estaba a puerta de por medio de la Cadena 3, así que incluso hicimos algunas salidas de allí con Mario. Y me contó una anécdota, no recuerdo qué boxeador importante, creo que maravilla, me parece, Martínez, le había regalado unos, en el momento de su mayor apogeo, unos guantes para su nieto, para el hijo de una de las chicas, ¿no? Así que, bueno, él estaba muy contento, bueno, su nieto que estaba en España y, bueno, y la familia, ¿no? Que en definitiva, los afectos es lo más importante, ¿no? A la hora de ver qué es lo más importante de la vida, creo que lo comprobamos siempre, ¿no? Más allá de los pasos dados en su vida privada, que lo llevaron a tener esta dependencia, que lo afectó tanto, en el plano laboral, digo, si hay algo que te puede haber dejado como enseñanza, es su gran profesionalismo, ¿cierto? Sí, lo que me llamó la atención, incluso yo estaba haciendo un programa una vez, Cacho, la verdad que me ayudó mucho, es más, un día me llevó a una peluquera, a Kuki, que también falleció, para que me cortaran el pelo, y me hicieran, no sé, me modernizaran, y que Cacho estaba pendiente, no sé por qué, ¿no? De mí en ese aspecto. Y en lo profesional, lo que a mí más me impactó es cómo de la nada él se construía un, no sé, un cielo, ¿no? Recuerdo que estaba por empezar yo un programa en cable, y él me recomendaba, y bueno, me preguntaba a ver cómo era el programa, qué nombre tenía, y a partir de eso elaboraba toda una serie de propuestas para leer, ¿no? Para identificar el programa, la verdad que eso me impresionaba, yo, ahí se me veía, se me venía a la cabeza ese sexto grado que él tenía, que había en Barracas, ¿no? Un lugar muy humilde, y después haber sido un grande, ¿no? Así que esas cosas, la verdad, que impactan, como la otra parte humana, la que yo te decía recién, de estar pendiente, ¿no? De que pesaba en televisión y me regalaba esas camisas para que pesara. Así que, bueno, son recuerdos muy lindos que a uno lo van marcando, y que, bueno, y que las otras cosas, porque la vida es así, ¿no? Tenemos altos y bajos, sombras y luces, y bueno, y bueno, y a lo que le pasó incluso cuando viajaba también, cuando tomamos esta edición, él viajó a Nápoles, Maradona se encontró con Diego, y la verdad que cuando vino venía una cosa impresionante, ¿no? De ese encuentro con Diego. Claro. Este, en fin, muchas, muchas amigas, muchas cosas, este, bueno, muy amigo de un montón de gente de Tito Lectura, recuerdo, ¿no? Sí, claro. Lo quería muchísimo. En fin, cuántas cosas lindas que hemos compartido y parece que fue ayer, ¿no? Parece, sí, así es. Este, bueno, Rolo, muchísimas gracias, ¿eh? Por el recuerdo, y la verdad es que... Ah, lo que estaba recordando yo recién es que la nueva Radio Rivadavia, que se mudó de donde estaba, ahí en Pueyrredón y Arenales, lo homenajeó sobre finales del año pasado, y creo que el estudio, el principal estudio de Radio Rivadavia lleva su nombre, ¿no? Exactamente, sí, 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 sí. Un homenaje, bueno, creo que la nueva Rivadavia, donde está también, el nombre sigue, digamos, ¿no? Este, sí, sí, bueno, esa sexta edición la hacíamos ahí, y recuerdo con, este, Cacho era muy, muy especial, ¿no? Este, con Daniel Mendoza, fíjate vos los nombres, ¿no? Daniel Mendoza, Roberto Maidana, Enrique Llamas de Madariaga, este, bueno, yo era el más chico, ¿no? Claro. Y Cacho ahí con esa impronta de una sexta edición que siguió, hasta Llamas de Madariaga la hizo hasta que se fue, creo que, a Punta del Este, bueno, a Uruguay. Sí. Este, siguió esa marca de la sexta edición que fue impresionante. Recuerdo, recuerdo otro detalle de esa sexta edición que había un momento en que el programa se caía, yo le propuse hacer a Cacho ninguna cosa extraordinaria, sino simplemente un resumen de las notas más importantes que habían salido, los audios. Y me acuerdo que levantó ahí en rating y la verdad que estaba recontento, bueno, muy feliz, muy contento. Así que, bueno, uno se va quedando con esos recuerdos, ¿no? Obviamente que la vida va pasando, yo las últimas veces que los vi, que los vi a Cacho, lo llevaba una chica, él le decía, cuídamelo, le decía, ¿no? Este, y, y bueno, y estaba con Pinky también en un geriátrico, ¿no? Sí, 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 estaba junto, sí. Rolando, muchísimas gracias, la verdad que ha sido un lindo recuerdo acordarnos de Cacho a través de la experiencia de vivir junto a vos. Te mandamos un saludo. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias. Chao. Chao. Chao.